¡Qué suerte que ya están acá! Hola, mi amor. Hola, Diego. ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, tengo buenas noticias para los dos. Por eso organicé un almuerzo muy especial. Si las buenas noticias son tan bien para mí, me gustaría saber de qué se trata. Claro. La policía estuvo aquí. Aquí están tus cosas, Diego. Tu celular, mi amor. Agarraron al ladrón con todo encima. Hice gestiones para no exponerlos a una declaración inútil que no lleva a nada. Por suerte, móvil de robo, nada más. Así que todo solucionado. Como dueño de casa, les pido perdón por lo que pasó. Y encontrarán tu anillo también. Casi como volver a comprometernos. Estuve averiguando todo para habilitar la remisería. Es un plomazo, ¿eh? Es que hace trámite con la papel, de plata, no sé. Tengo que buscar a alguien en esos gestores, ¿viste? Que puentean todo y evitan la burocracia, eso. Sí, pero trata de hacer todo por derecha, ¿eh? Evita las truchadas. O querés repetir todo lo que pasó con la sastrería de mi papá. ¿Por qué no era? Hola. ¡Juan! Pero, ¿cómo que se fue César? Pero, ¿a dónde se fue? ¿Cómo se fue? No sé qué tanto misterio, Mauricio. ¿No nos vas a decir quiénes más van a venir? No, no te voy a decir, a mí tampoco. Mauricio dijo que te estaba preparando una sorpresa. Y de eso se trata. Hola. ¿Qué tal? Buenas días. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo lo haces? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se va? Soy Diego Moreno. Diego Moreno. Diego es una reciente incorporación a la empresa. Ah, ajá. Ajá. ¿Esa es Carolina, mi hija? Hola. ¿Qué tal, Carolina? No sabía que iban a venir. Sí. Ah, ¿no te dijo nada a tu padre? Fue todo idea mía, en realidad. Ah, Mauricio. Quería conocerte. Después de escuchar hablar tanto sobre vos, y más ahora que estás con Alfredo. Yo agradezco mucho la invitación. Después de todo lo que pasó, tenía muchas ganas de ver a mi hija. Por suerte, ya está todo resuelto. Hasta recuperamos las cosas. Pero, ¿por qué no nos sentamos? Ya, ya, sí. ¿Qué tal, cómo va? ¿Tú bien conmigo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ese? ¿Ese? Igual no, no quiero hablar acá. Después hablamos tranquila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, se salió para ver. Gracias. Gracias. Muy bien. Una pregunta. ¿Eh? ¿Por qué sos de Alfredo? La novia. La novia. La novia. ¿Entonces vos vas a tener un hermanito de Judy? ¿Eh? Eh, no. No, eh, Alfredo y yo, eh, somos novios de hace poquito. No, ni un cachito se asustó. Me habló así como de relaciones prohibidas y me dijo que al final cada uno elige lo que puede. Está muy bien. ¿Y la elección de él cuál es? Que ya en realidad le terminó de sacar la ficha. Es muy hermético. ¿Viste? ¿Cómo? Es así hermético. Pero a veces, porque si le hubiera visto la cara en el momento en que se lo dije era un dulce. ¿Que lo se lo jodó? No, no, es buenísimo este pibe y me encanta que sea así de la tarde. Para nada se lo jodó, nada que ver. Está bien. Lo que también puede ser es que él sea una persona sin prejuicios, motivoso. No sé. Yo estuve así como a punto. De decirle todo lo que me pasa con él. Pero no me animé. Porque como que me emocioné. En cuanto lo pesco, agarro y le digo me gusta. Me calienta, boluda. No sabés. Me lo quiero comer todo. No sabés. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.